qué onda banda les saluda rame cadenas y pues bueno señores continuamos con el world truck de rice sonar room vamos a ver qué tal nos va señor rey en estos episodios mamalones vamos a coger este pinche escudito nos quedamos justamente aquí recuerden que estoy ustedes qué pedos que me ven que deben putos les gustó que a ver cabrón a ver de campo órale bueno este estamos señores en este bosque diabólico donde me salen puros pinches enemigos con más caras de lobo de perro no sé qué chingos vemos qué buen pedo estos vatos se quedaron viendo y no hicieron madre güey mínimo hubieran llamado la atención de esos vergas güey o sea ya bajita la mano no a dónde papá venga ábrete cabrón pt me equivoqué güey o me volví a equivocar qué chinga cabrón qué chinga mierda 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 con patricio de huevos güey presiones para hacer el contraataque y no lo hizo están todos muertos a dónde vas hijo de perra madre para cada cabrón no huyas cobarde no mames güey cuando quieren estos vatos corren como un maldito una gacela un se queda pendeja de qué te va a llevar la verga órale cabrón bájale de huevos a mí me respetas perra y todavía me sobra poder venga ando poderoso la venta la leña güey échale leña al fuego candela tienes no sé qué tanto presión allí para mejorar tus habilidades objetivo fallido murieron demasiado robar no mames qué pedo güey mejoras de habilidades volver a intentar no mames güey como que murieron muchos a qué horas güey como por qué cuándo dónde edad por favor güey díganme requiere títulos 7 puta ya casi güey 66 a puntito de 7 estoy a punto de tu ronca continuar partida ajustes atrás la es que por ahí me dijeron señores que que comprara mejoras para mi personaje movimientos de personas ejecuciones aquí está esto era lo que me decían que no me había dado cuenta güey qué pendejo rame que pendejo dices ejecutiones simples para la salud tengo un chingo de dinero compra web hay lana para tirar para río hermano venga no sé ni lo que hace cada cosa de esta que estoy comprando güey pero pero dinero va dinero viene la el millonario me dicen claro bien p de daño daño vamos a para que aumente el daño muy bien adentis fortuna lugar o sea para eso quieren que leo y para no saber de qué madre me están hablando tu poder no es rival para ni con para mi coraje dice prepárate para conocer a tu creador la fortuna de no sé qué por eso es que no lo leo güey se realmente me pone puras pendejadas que ni al caso no no entiendo esto de por la espalda no puedo mejorar nada ni de mundo güey tampoco bueno daño o pe vamos a mejorar el de pewey puntos de experiencia muy bien bien los los más mejorados fueron los de salud güey vamos a mejorar este güey ejecuciones simples 16 mil tengo 30 mil disponibles vamos a ver de daño 40 mil y 80 mil no me alcanza 60 y 100 mil menos nada pues sí es para el único que me alcanza güey venga en gas a nosotros tu rey no hagas de tu voluntad listo señores ahora sí ya mejoré lo que querían que mejorará vamos a volver a intentar este pedo de porque mágicamente murieron demasiados amigos y no sé cómo pero murieron jajaja esos datos se mueren solos yo creo que les di un paro cardíaco de la impresión de verme y eso fue lo que eso fue lo que causó su muerte por fin le tire por lo menos le tire la madre de sabor venga ya se me acabaron esas pendejadas venga vale cabrón bájale de huevos a dónde vas a dónde vas compadre chau venga 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 se supone que compré una mejora de ejecución y yo no vi nada diferente la madre me equivoqué y ahora son cuatro veces ya son cuatro cuatro veces que tengo que apretarlo la combinación correcta de botones antes no eran tantas antes máximo eran tres pues bueno sí 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 mejoraron un poco se cambiaron pero ligeramente corran 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 mientras de que mueran los otros compadrechos no sé ni siquiera si es para acá we sé por qué presiento que no 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 el coco no el coco no bueno por aquí no he pasado bueno en qué we lástima que en este en esta época todavía no se habían inventado las linternas estamos porque esta madre está muy oscura una línea guarda en la puerta buscaré a vitalión y no 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 y qué pedo con esos tantas pájaros gigantes para que cabrón al punto déjate caer a dónde vas papi déjale tranquilo marius con que como que te gusta el fuego dale candela papi dale candela a la madre como chingas venga puto venga déjate caer déjale déjale así me dió no mames no como chingas quita tu estúpida defensa por favor te llevo tu chingada madre y no mames no mames no mames no mames que no pude activar ese pedo wey porque no puedo esquivar ese el segundo no lo puedo esquivar a esta ya pude a la perca me equivoqué de botón no no me equivoqué de botón saben lo que pasa que quise rodar pensé que iba a seguir haciendo lo mismo y en realidad lo que tenía que hacer era esto presionar la secuencia de botón correcta a la perca vengate vengache papi vengache vengate ee jale ee jale ee jale ee jale ole toro ole 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 ay chingas madre vete a la mierda como que ya no me sirvió el ole wey A la mierda Surprise, bitch Surprise Éjale Adiós Ándale, está cerca del fuego y no se quemaba, güey ¿Cómo la ven? Poca madre el pedo este, ¿no? Pero si yo me acerco Ardo en llamas, güey En las llamas del infierno, cabrón Pero cagado de risa, güey Haz de cuenta que tengo gasolina Porque quiere más gasolina, mami Perrea, mami, perrea Ya, valiste, madre Crita roña Ustedes Derriben Al hombre de paja con el ariete Sí, 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 sí. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Mucho, Marius. ¡Soldados! ¡Soldados! ¡No se queden ahí, puercos inútiles! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí ahora mismo! Supongo que es nuestro glorioso líder, el general Comodo. Sí, el hijo del emperador. ¡Sáquenme de aquí, estupidos! ¡Se los ordeno! Es tu victoria. Son tus honores, centurión. Voy, señor. ¡Vamos! ¡Vamos, idiota! ¡Dame tu capa! ¡Dame tu capa! Yo ya le hubiera rebanado tres cachetadas, pero con el filo del cuchillo. Empecé a comprender por qué el comandante Vitaleón cuestionaba la conveniencia de aquella campaña. ¿Cuántos habían dado la vida por lograr esta mal llamada victoria? Por mi parte, ya había derramado toda la sangre que quería. Gobernador, aquí traigo a Osvaldo, rey de los britones. Renunció a esta rebelión. Se va a someter al gobierno de Roma, y de ahora en adelante, solo va a luchar para asegurar la paz entre nuestros grandes pueblos. Alteza Cómodo, no pedimos más que nuestro pueblo sea tratado con justicia. Tratados como iguales.